Presupuesto 2016 Hoy a las 14 horas, los diputados iniciarán el análisis del proyecto que aprueba el Presupuesto General de la Nación, Ejercicio Fiscal 2016. El tratamiento del proyecto figura como único punto del orden del día. Cumbre en Asunción El 21 de diciembre se realiza en Asunción la Cumbre del Mercosur. Paraguay asumió la presidencia pro-témpore del bloque regional después de tres años el pasado 17 de julio en Brasilia. Rescatados Guardacostas colombianos rescataron a 20 migrantes cubanos que se encontraban a la deriva en el Golfo de Urabá, la zona más austral del Mar Caribe, donde habían sido dejados por traficantes de personas. Estallido en Colombia Una explosión en una fábrica de productos químicos en un barrio residencial de Bogotá dejó al menos 18 heridos, entre ellos tres menores de edad. Encuentran buque carguero Estados Unidos confirmó el hallazgo del carguero que se hundió frente a Bahamas durante el huracán Joaquín el pasado primero de octubre. Los restos del buque se encuentran a más de 4.500 metros de profundidad. La tripulación estaba integrada por 35 personas. Ninguna de ellas pudo ser rescatada.